Aunque sea un tópico, creo que es la realidad, que es una forma de vida, porque los flamencos tenemos una forma de vivir muy concreta, aparte de que sea nuestro trabajo, nuestra pasión, creo que es una forma de vivir, de sentir, de hablar. Yo lo comparo como cuando te relacionas con otro tipo de gente, de otro freno, la gente de la calle normal, yo con mis amigos de mi pueblo, creo que siempre hay una barrera, que llega un momento que no puede compartir ciertas cosas con otro tipo de gente. Y creo que eso es lo que nos marca a nosotros que somos flamencos, que es una manera de ser y de hacer.